señoras y señores como siempre tenemos grandes invitados aquí en Magazine Espectacular y recuerde que estamos siempre conectados con la cadena radial de libertad nuestros medios aliados aquí canaltropical.com portal web de nuestro colega Euris Charris estamos conectados aquí siempre y yo les digo que cuando usted pasa estos programas por las plataformas digitales de Tropical Estéreo, la tonalidad perfecta el rating se dispara y también por Universo Radio que es el espacio de opinión musical más grande del internet en Barranquilla gracias por estar trabajando con Llave, con Magazine Espectacular de Radio Tropical 1040 ya está con Juan Sebastián Mojica vamos esperando que se conecte también nuestra colega María Teresa Palacios Madero, bienvenido bueno, estás en tu casa y estás jugando de local Junior 4 América 0 coronamos 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 y muy feliz de estar aquí muchísimas gracias brother oye ¿qué se siente cuando te dicen hey, ganaste chévere un costeño cantando rock la gente piensa ché pero los hermanos nada más cantan el yo vallenato y tal muñeca burra y mamá burra que es lo que nos dicen a nosotros te dan cuenta de que nosotros tenemos un espectro musical impresionantemente grande la gente piensa que Barranquilla solamente es el yo arroyo y como es el teco acosta y nos estamos dando cuenta que no es así no, mi hermano y yo creo que o sea, mira Barranquilla tiene una Barranquilla y la costa ¿sabes? porque en la costa en general hay música muy bacana muy pocos esperan que hayan rockeros o que hayan manes blancos de barba roja en Barranquilla porque eso es lo primero que me decían ven acá loco porque tú no eres o sea tú eres cero parece cero pero yo soy Barranquilla o sea no era déjame te en uno no no, loco si tuviera el tiempo para pintarme la barba pero no creo que nadie imagínate todos los días esas películas saliendo eso es natural una vaina bien rara ahí yo no sé pero así sale pero no, mi hermano o sea aquí la música es súper abierta sobre todo hay músicos increíbles mi hermano en la costa en Barranquilla ha sacado uno ustedes mismos saben los exponentes que hemos sacado de acá y yo espero brother que este momento porque creo que sí fue como un logro importante haber ganado con rock and roll el factor X marque un inicio de algo muy bonito de recordar a nuestros músicos como esa música acústica y todas esas cosas que de alguna manera han quedado en el pasado yo vengo cargado de eso solo que quiero ponerlo en el siglo XXI brother coger el rock reinventarlo revivirlo ponerlo a sonar en todas partes que todas las plataformas nos apoyen que las emisiones nos apoyen por esa época yo sé que a todo el mundo le hace falta así es bienvenido Juan Sebastián Ojica Juan el micrófono quítale el mood por favor hay un poquito ahí eso bien adelante Juan bueno yo creo que bueno primero felicitarte por por ganar el reality de verdad super severo lo haya ganado estamos en una etapa ahora mismo en la música que es de fusiones estamos fusionando bastante y eso nos ha ayudado mucho a lo que a los otros géneros y la música ha avanzado muchísimo ahora en en esta etapa luego que ganaste el factor X luego que que piensas lanzar tu música piensas hacer un rock and roll con fusión con qué qué tienes pensado en la cabeza pues mi hermano si tú te metes a a a Spotify y pillas mi música de una vas a encontrar mi esencia yo estoy haciendo rock con un banjo con guitarra acústica con bajo con distorsión puesta y con batería y con mi voz eso es básicamente lo que yo estoy haciendo Manny es una propuesta o una idea que llevo trabajando unos años unos cuantos años tratando de hacerla sonar con pelotas me explico porque hacer sonar los instrumentos acústicos dentro del rock no es tan fácil y es lo que estoy trabajando y ahorita que tengo esta como esencia montada en las plataformas que obviamente invito a todo el mundo a que las escuche voy a empezar a producir por esta misma línea pero por lo alto voy a llevarlo a donde yo pueda y voy a armarme un equipo increíble para tener el apoyo porque obviamente todo lo venía haciendo hasta ahora solo pero ahora que pasó lo que pasó pues voy a tener de pronto el apoyo de montar un equipo increíble y eso es lo que pienso hacer pero siempre manteniendo mi esencia que es como hacer eso es como un power rock acústico mandarlo de esa manera y creo que así podemos incluso conquistar orejas de todas las personas incluso las que escuchan pop, salsa, merengue vallenato lo que quieran pues porque venimos con una propuesta un poquito más de pronto digerible diría yo porque le bajé un poco a las guitarras distorsionadas y a los solos de 6 minutos para ser súper específicos porque eso de alguna manera brother es nuestra esencia es lo que yo amaba o amo de todas maneras lo sigo amando son nuestros antepasados pero creo que es momento de coger la esencia y traerla a este siglo para poder entrar porque estábamos siendo olvidados el rock estaba siendo olvidado completamente estás hablando de algo súper importante Madero perdón Alex y aquí meto mi cuchareta hola muy buenas a todos y a todos los oyentes de Magazine Espectacular para nosotros definitivamente un placer tenerte en nuestro programa Madero y acabas de mencionar algo súper chévere volver a la esencia estás hablando de ese olvido que ha tenido el rock los últimos años y sabemos también que hay muchos participantes en estos realities que suenan y truenan el primer año y luego se quedaron ahí pero estás hablando de que vas a trabajar con una excelente producción con un excelente equipo de trabajo ¿qué va a ser la diferencia para que Madero resuene y truene no solamente en Colombia sino a nivel internacional? pues es que mira uno de esos apoyos de Madero antes que Inter lo que dice María Teresa algunas veces puede sonar fuerte pero en aquella época en aquella época los que ganaron se perdieron porque no tiene lo que él tiene ahora parte de su talento diferente a una música diferente que atrapa que cultivó otro público y que ahora él tiene al lado a sus redes sociales que o lo pueden escalar o lo pueden hundir claro Alex lo que pasa es que hago el comentario porque precisamente yo estuve como sabes la semana pasada hablando con varios productores donde estuve hablando con varios productores en Miami donde me decía ahora no solamente basta el talento porque cuántas personas talentosas no se están presentando en estos realities y qué pasó después no pasó nada con ellos y es por eso mi pregunta es que mira María Teresa yo te así tal cual tú lo has dicho yo creo que depende más de uno mismo porque de alguna manera o otra antes del reality yo venía ya trabajando en esto yo llevo varios años como pensando quiero que la gente vuelva a escuchar el rock pero siento que suena antes entonces como que de alguna manera antes del reality yo ya venía craneando mi proyecto musical por lo que soy productor musical también pues yo no soy cantante realmente soy productor musical y yo he venido buscando una propuesta que pueda como refrescar esas orejas y ahorita después del programa a lo que tú dices pues qué pasa al haber ganado el programa lo único que para mí yo gané fue como una especie de un reconocimiento y una voz que de pronto va a permitirme pues llevar ese mensaje a muchas más personas tanto en Colombia como afuera porque es que el rock eso no está pasando solo acá está pasando en todo el mundo entonces de alguna manera toda la tecnología musical ha venido como opacando a los instrumentistas ha venido opacando muchas cosas que son tan valiosas porque tú no sabes cuántos años llevo yo estudiando esto cuántos años le dediqué a la guitarra a los pianos y yo vengo a luchar por eso me explico y de alguna manera quiero llevar una banderita por los músicos de Colombia y por los rockeros del mundo también para que recuerden que los músicos son súper valiosos esos mismos que a veces vemos en la calle tocando para poder vivir eso no puede seguir pasando entonces yo quiero que de alguna manera se cree una expectativa se cree un orden se crea una industria en la costa y donde no la haya para que nuestros músicos y nuestros jóvenes artistas también no duden en convertirse en artista porque es que mira hasta yo mismo lo dudé y yo digo no o sea cómo me voy a meter en esta locura si me voy a morir de hambre pero si a uno le dan una esperanza o le dan una guía o le digan oye eso sí se puede pues de alguna manera vamos a tener artistas increíbles y ustedes no saben cuántas las personas que incluso no pasaron a las sillas ni a las etapas de gala cuánta gente talentosa o sea se me eriza la piel incluso de la misma costa de recordarlo y muchos con los que voy a hacer muchas canciones como productor no pasaron y Colombia tiene que tener esa plataforma que ojalá no sea solo el factor X sino sea una industria que sea una entidad que sea algo que podamos nosotros generar ojalá incluso desde la costa porque sería el orgullo más grande para mí crear una industria diferente aquí para los músicos entonces lo que tú dices es muy importante y nada o sea yo simplemente me voy a hacer la verdad cuando hago música no estoy pensando quiero que esto quede para todo el mundo y que le gusta a todo el mundo no yo estoy haciendo música que me gusta a mí y cuando tú haces música que te gusta a ti pues es real y lo bonito es que la gente se está conectando conmigo real y no tengo como un cuento que tengo que sostener o una mentira o una pantalla o sea soy yo de hecho la última canción que lancé que está en plataforma se llama soy yo y habla de eso de ser uno mismo y de crear música que te salga del corazón y cuando la creas del corazón pues creo que puede tener una trascendencia más importante porque básicamente no estás copiando o imitando tendencias que han pasado antes ¿no? Es algo cierto lo que tú estás comentando incluso tú dices no soy cantante y lo que más sorprende es que ganas un concurso de canto aparte del talento que tienes con los instrumentos y la profesión pero tú dices ¿cuál fue el factor X aparte del cambio que te ayudó a ganar? Yo creo que y eso si alguna persona piensa meterse en eso o llevar como como esta línea de carrera lo primero y lo más importante es ser un bacán loco o sea es ser todo bien porque cuando uno es malo cuando uno dice cosas a la espalda esas cosas se devuelven y yo creo que lo que me está pasando a mí creo que simplemente como una como de toda la vida que he sembrado y cosechado ser un buen tipo y no hacerle daño a nadie porque la verdad es que nunca lo he hecho ni lo pienso hacer porque sé que esas cosas se devuelven eso es mucho en parte eso eso también es factor X y en cuanto a lo musical yo creo que desde que me vieron en la primera audición dijeron este maestro está loco y viene con algo raro ¿no? porque me presenté con un banjo y con mi voz que es rarísima entonces yo creo que eso me sumó mucho porque tengo de alguna manera no puedo decir ah soy el más auténtico del mundo no simplemente fui yo y a mí me gusta tocar banjo me gusta cantar así ahora ¿por qué digo que no soy cantante? porque yo nunca en la vida había estudiado técnica vocal pero sí he dirigido muchísimos cantantes creo que de los mejores de este país y entendí el nivel en que estaba vocalmente y lo único que hice fue ponerme a estudiar porque yo no pensaba pasar ni el primer filtro o sea literal y cuando vi que entonces yo dije no y entró la pandemia me dio un momento para estudiar pero el mensaje es ese sean unos buenos tipos y hagan las cosas del corazón y que les guste a ustedes lo más importante es que la música que ustedes hagan o el arte que creen les guste a ustedes si a ustedes les encanta no van a parar de hacerlo y cuando no paran de hacerlo pues la gente se va sumando y hay público para todo tú lo sabes hay público en este mundo hay demasiadas personas y cuando un artista se consolida y hace lo que le gusta pues crea una carrera crea un cotálogo y tarde o temprano las personas se conectan mi invitación es para todos los artistas no solo músicos creen su catálogo sáquenlo así lo vea una sola persona no dejen de crear pero háganlo que a ustedes les gusta no creen pensando esto tiene que ser comercial esto tiene que vender porque hay donde la embarran porque se aburren porque están haciendo cosas que no son reales para ustedes estás pensando en el bill metal y no estás pensando en lo que te sale del corazón exacto y hay que divertírselo porque uno mañana un carro lo atropella en un segundo la vida es tan frágil ahorita lo hemos aprendido más en la pandemia que se ha ido gente cerca de uno cada día y uno tiene que hacer lo que a uno le gusta así sea vender arepas o hacer música si a ti te gusta lo vas a hacer bien y tienes que hacerlo apasionadamente porque si no vas a parar y artista que para de hacer arte no es artista es así de sencillo hay que seguir eso está pasando Sebastián eso el micrófono adelante Juan yo creo que creo que tiene toda la razón de verdad me identifico mucho con él hay que hay que o sea no y eso creo que va a pipar que todo para los talentos nuevos o sea no se cohiban sigan sacando músicas sigan sacando música la música que les gusta a ustedes también sepan de pronto aquí es mostrarles las canciones porque muchas veces hay personas que le muestran las canciones y te dicen no a lo mejor está mala que tal pero muchachos este todo en esta vida hay que hay que hay que salir adelante y hay que atreverse hay que mostrar y y como dice Madeiro o sea ser hacer apasionadamente en lo que te gusta pero bueno eso queda en un lado y sé que lo van lo van a escuchar muchas personas a lo que tú dijiste qué pena interrumpirte dijiste algo muy importante y es que tocas el tema de que cuando uno le muestra su arte a otras personas y dicen eso no está chévere eso no eso es lo más dañino que hay en la vida para un artista que le digan eso está horrible mira yo incluso con mi esposa que vivo con ella que también es arte incluso artista ella es directora yo decidí dejar mi música para mí y yo se la muestro ella terminada nada más yo solo muestro porque a mí me gusta mostrarla y no estoy esperando que ella me diga me encanta o no estoy esperando que un promotor radiar o con un productor o con un canal o con quien sea me diga me encanta porque a mí me encanta y la próxima canción será mejor y la próxima será más bacana porque cuando una persona lo coge no es que lo que estás haciendo está muy mal tiene que sonar así pero eso es lo que más destruye a los artistas y tú no sabes cuántos artistas se han quedado o han dejado de hacer arte por eso es muy importante lo que has dicho no superan el no no superan el no exactamente y eso es grave eso es que uno puede decir hey a mí me parece que tu canción a mí a mí personalmente en mi cabeza en mi manera de escuchar a mí no me gusta pero hey brother dale porque si a ti te gusta men seguramente a otro millón de personas le va a gustar y de pronto en Arabia le va a encantar o en Japón dale tienes que mostrarla con todas las plataformas men uno puede hacer su propio speech de las canciones te leo yo porque lo hice solito uno puede mostrársela a la gente uno Spotify Deezer te dan las herramientas CD Baby ahí hay que hacerlo y no don't overthink it no la piensen tanto la gente es como esa no es la canción esa tampoco eso no está listo saquen esa vuelta y hagan otra y hagan otra ese es mi consejo la que tú menos piensas es la que más se va a pegar y ha pasado yo siempre he comentado el disco de Mujeres Divinas que grabó este Vicente Fernández era un disco relleno era el disco 12 del CD de Vicente Fernández y ese disco lo reactivó en el mundo los discos nos han pasado así exacto men uno no sabe que tema es el que le revienta a la gente yo tengo canciones de un solo coro canciones sin coro sin verso o sea yo tengo un poco de locura que me salen así en la maca ahí con la guitarra y así la grabo y uno no sabe uno no sabe cuál es por eso hay que sacar muchas eso es lo que invito detrás de tu Madeiro hay tres millones de Madeiros que piensan como tú exacto pero nadie habla por ellos y ahora es lo que quiero hacer hablar por ellos para apoyarlos para que me escuchen y echen para adelante para que no la paren Madeiro cuál fue el momento más crítico del reality me voy y la embarré men yo pensaba en todas las galas que yo me iba a ir la verdad porque es que tú sabes lo que es cantar con ese Jamie que estaba en Barranquillera tú has escuchado a esa mujer cantando brother o sea en todas yo decía no yo de aquí no paso y había algo que hacía conectar que conectaba al jurado y a las personas en el canal me quieren mucho entonces yo para mí fue pasar cada gala fue una sorpresa muy grande men porque a ver por ejemplo técnicamente por el simple susto que me daba la taquicardia porque no podía cantar del susto y uno sin aire desafina uno sin aire no puede y eso es parte de ponerse ahí más duro fue que yo durante el programa entró la pandemia en bloco tuve un poco de problemas tanto económicos como la cabeza el encierro y eso me tocó durísimo o sea yo las paredes las veía encerrarse duré tres meses en un cuarto de hotel no podía ver a mi familia o sea por el tema del COVID entonces brother eso fue muy duro entonces yo más allá del programa estaba era como más afectado mentalmente yo nunca había sufrido nada de ansiedad me dio un ataque de ansiedad yo me acuerdo que un día hasta fui a decirle yo no puedo más incluso estando en la competencia no puedo más me voy entonces loco invito también a que todos cuiden de su salud mental también porque es igual de importante que la física de hecho la mente te enferma eso lo aprendí el año pasado entonces como que toda esa coyuntura fue muy dura o sea el factor X para mí fue lo más bacano de mi vida y lo más duro de mi vida para serte sincero tú te imaginas un costeño encerrado entre cuatro paredes que nada más ve a sus compañeros no tiene a la esposa al lado no tiene el calorcito de su ciudad así es aunque estemos en restricciones de todas maneras siquiera salía a vamos a a cobrar esta cuña al sábado de la 93 a comprar la la compra o al ara o al cualquier vuelta nada estaba encerrado sí encerrado sí eso es oído bueno qué se tiene ahora 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 estás en el curuito pero te puedes caer fácilmente si si das la papaya ah total pero es que a ver yo lo que te digo Alex es que no estoy pensando en si subo si bajo o sea yo creo que si sigo siendo yo sigo haciendo mi música como va pues yo voy a dejar que el universo se encargue de llevarme por donde me tenga que llevarme si estoy destinado a quedarme en mi hamaca con mi musiquita aquí y lanzándola solo vaya y venga brother y si estoy destinado a tocar en todo el mundo del puta también perdón la palabra del carajo me explico o sea yo no creo que uno tiene que vivir la vida en el presente y disfrutarla loco por lo que te digo mañana nos morimos entonces con todas les digo no pensar en eso sino disfrutarlo y hacer la música que a uno le gusta y eso te va a llevar a donde estoy porque es que así fue yo venía con mis canciones quémame la boca que la canté en la primera ya estaba en las plataformas ahí la tienen y mira donde voy sin pensar en a donde quería ir de alguna manera sino disfrutándome el arte no bandando la mamadera de gallo te sirvió exacto literal es como vivir una mamadera de gallo loco que manera más bacana de vivir si me entiendes eso es importante te parece bien que cerremos con la canción ganadora si dale dale bueno suéltala 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 por ahí la tienes vamos a ver si cerramos ya aquí magazine espectacular con esta canción que lo llevó a la final y a ganarse el factor X 2021 la tienes lista Madeiro la canción si vamos a alzar el cuorito para cerrar el programa pensé que le ibas a poner quieres que la cante no 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 tú vamos aquí cante aunque no cante hágale mi hermano el verso ahí va ahí está déjela ahí la gente ¿dónde lo puede seguir? pueden seguirme en todas mis redes sociales Madeiro Music píjense YouTube píjense las plataformas digitales que mi música está ahí también y vamos con todas bueno y esto es para tu papá que viva el rock para mi viejo que viva el rock bueno me saluda a Rafa gran amigo de la familia y esperemos verlo ahí roplando recordando recordando el Big Presley porque él es de la época del Big Presley ese man es de esa época Alex claro que sí mi hermano muchísimas gracias gracias por acompañarnos Madeiro aquí en el Magazine espectacular bendiciones y esperemos vernos pronto cuando pase esta vaina y poder ahí comernos un raspado más pasa compadre saludos a todos muchas gracias muchachos gracias a todos gracias por acompañarnos gracias a todos gracias a todos